que le presentaba los dichos de Lindsey Graham, el senador estadounidense por Carolina del Sur, que decía que de continuar este actuar de los cárteles de la droga, podrían declarar a México como enemigo de Estados Unidos. Esto lo dijo a Fox News, esta cadena de televisión estadounidense conservadora. No sé si tengas por ahí las declaraciones, el audio de Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur, Adriana. Talk about failure. You just saw a report at the top about these hostages that have just been taken in Mexico. And it doesn't look like the Biden administration even really knows much about it or they don't really have a plan for it. What would Lindsey Graham do in this situation? Well, I would follow Bill Barr's advice and get tough on Mexico. It's not just the hostages. Number one, I'd do everything I could to get them back. I'd do what Trump did. I'd put Mexico on notice. If you continue to give safe haven to fentanyl drug dealers, then you're an enemy of the United States. Seventy to a hundred thousand people have died from fentanyl poisoning coming from Mexico and China. Decirle al gobierno de México que si siguen permitiendo actuar libremente a los cárteles, se declararía México enemigo de Estados Unidos. Pero en el transcurso del día me entero por este medio que se llama The Hill.